El nombre de la ciudad ya indica la importancia que tiene para Puerto Montt el contar con instalaciones portuarias como parte de una red de comunicaciones y transporte cuyo punto neurálgico estaba dentro de los límites de la ciudad. Pero la inauguración de un puerto privado sería una de las causas que ha hecho caer en un 70% el movimiento, al menos según la estimación de quienes esta mañana impidieron por tres horas la entrada y sobre todo la salida de turistas desde las instalaciones de Empormont hasta que se combino una mesa de trabajo con el gobierno. Tuvimos una reunión con los actores principales que es el puerto de Empormont, en las cuales los trabajadores nuevamente se tuvieron que ver enfrentados a situaciones que se vienen arrastrando a su mucho tiempo que son las captaciones de carga, por las cuales los vimos enfrentados nuevamente a salir a las calles y a preguntarle al gobierno regional, al puerto de Empormont, qué es lo que sucede hoy en día con las transferencias de carga que tiene este puerto, con las bajas de carga que tiene este puerto. Tal vez puede ser el motivo, nosotros pensamos que el privado, Muelle Oxen, ha contribuido a que este puerto vaya minimizando su transferencia de carga, pero los platos rotos no los pueden pagar los trabajadores. Es lo que le presentamos la moción al gobierno regional y se crea hoy día una mesa de diálogo en la cual los distintos actores que están hoy día participando en el tema del puerto, tenemos que hacernos firmes y hacer prevalecer la fuerza que este puerto tiene que tener y tiene que dar a los trabajadores. Hoy día la estabilidad económica de los trabajadores se ve muy por debajo de lo esperado. De hecho, la baja en el movimiento de carga la atribuyen a una empresa en particular, el Muelle o Puerto Oxen, que fue inaugurado por la Presidenta Bachelet, empresa que tiene convenios con el Ministerio de Obras Públicas y donde el gobierno participa en distintas actividades. Según la Intendencia, no hay privilegios hacia este puerto privado. Aquí hay un empresario muy reconocido, fue declarado justamente empresario del año, el año pasado por la gobernación, una persona, un puertomontino, que se le ha jugado un hombre hecho a sí mismo, el self-made man puertomontino, con una voluntad de cooperación increíble a nivel de su comuna, pero él juega con las normas privadas, ¿no es cierto?, de desarrollo de la economía. Le ha ido muy bien, le ha ido muy bien a mucha gente gracias a él, pero eso no significa que nosotros le estemos dando ningún tipo de ayuda, ni mucho menos. Aquí hay una empresa del Estado que cumple una función de administración de estos muelles y estamos atentos a la inquietud planteada, que también el gobernador, junto con la Seremia Economía, se reunieron con estos prestadores de servicios del muelle. Ellos señalan, notan que hay un descenso de su actividad, ellos señalan que creen que se puede ver diversificación, otras actividades potenciar, por ejemplo, el turismo. Hay una serie de cosas. Yo creo que ellos tomaron de muy buena manera la forma que conversaron con el señor gobernador y con la Seremia Economía. Van a armar una mesa, van a conversar, y esto se ha solucionado y vamos a seguir adelante. Estamos dando inicio a una mesa de negociación, en la cual se podrán tomar medidas. Hay un directorio de esta empresa, no todos están en Puerto Montt, evidentemente nos coordinaremos con ellos y vamos a seguir adelante. La mesa de trabajo debería comenzar a implementarse a contar del próximo martes y, en lo posible, involucrar a los integrantes del directorio de Empormont, varios de los cuales ni siquiera viven en la zona. De no haber avances, prometen los trabajadores volver a entorpecer la salida de turistas que arriban en los cruceros.